Seré respetuoso de todas las expresiones y me mantendré al margen de las posiciones de los partidos y de sus candidatos. A mis colaboradores les exijo ser respetuosos de la ley, no intervenir en los procesos internos ni intervenir en el proceso constitucional y advierto que estaré vigilante a fin de preservar la legalidad y corresponsabilidad en cada uno de los ámbitos. Una vez más, convoco a los funcionarios, no nada más del Estado, sino a los federales también, a los presidentes municipales también, a los otros dos poderes, a no participar en actividades de inducción. Todo aquel que invoque mi representación para inducir un voto o intención a favor de un personaje, desde este momento lo descalifico.